Este viernes se estrenan los cines El Gol en la película Una Noche. Tienes ello Navarro porque en el equipo de producción está Maite Artiera. Ella es de Charrieranat y se dedica al mundo del cine. Maite, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Enhorabuena también por esa posibilidad de trabajar en el mundo del cine, habiendo pasado por el Festival de Cine de San Sebastián, ¿no? Sí, la verdad que ese fue un poquito el comienzo en el mundo del cine. Estuve ahí trabajando algún año y después me marché a Londres y ya cuando estaba allí estuve trabajando en marketing y así, pero bueno, ya tenía la cosita del cine metida y conocí a Lucy y ya con su proyecto me marché a Cuba. Sí, buena encargada de producción. Si te parece, vamos a ver el tráiler de la película Una Noche y luego lo comentamos, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos. Elio, mi hermano, yo pensaba que él no podría vivir sin mí. ¿Sabías que era la mejor hermana del mundo? Tú puedes conseguir lo que sea en La Habana Si conoces a la persona correcta. Excuse me, ¿do you have a lighter? ¿Cómo? Sorry, I don't speak Spanish. Eres la reina del Caribe, hermana Por si tienes tanta fama Por tu salsa, por tu son Por tu mambo, cha-cha-cha Tata hueldo, con tu mambo Yo tengo que irme a guiarte así. ¡Cállate! ¡La hueldo ni respirar, repinga! ¿Tú quieres jugar el plan, güey? ¿Tú quieres que me metas a tomar los anteriores? ¿Cómo tú puedes dejarme? Yo es lo único que yo tengo. En La Habana dicen que cuando llegas al fin Puedes esconderte o hacer valer tus últimos momentos. Y yo solo quiero salvarte Este viento tan fuerte Quiero que me quiten la vida No logro sentir Bueno, casi nos quedamos sin palabras, ¿no? 90 minutos de cine independiente en esta película cubano-estadounidense con sello navarro el que pone nuestra invitada Maite Artieda de Pamplona a San Sebastián de San Sebastián a Londres y de Londres por el mundo, ¿no? Maite, ¿cómo ha sido tu labor en cuanto a ser la responsable o encargada de producción? ¿Cómo es ese trabajo donde habéis trabajado fundamentalmente? ¿Y qué cuenta la película Una noche? Bueno, pues la verdad que con el equipo de producción sí que los productores lo componíamos gente de Cuba después también estuvo el hermano de la directora y yo, bueno, trabajando realmente en todo o sea, este toca hacer desde, bueno, estar en el rodaje organizarlo con el equipo técnico el, bueno, los actores hasta todo, ¿no? toda supervisión con inversores así que al final es un trabajo muy completo y ves el proyecto desde arriba, ¿no? por así decirlo ¿Y dónde habéis rodado, Maite? Pues está todo rodado en Cuba bueno, la mitad de la película transcurre en el mar y esa parte sí que tuvimos que ir al sur de Cuba porque el agua está pues más tranquila está en calma en invierno y entonces, bueno la ciudad es La Habana y luego la parte del mar nos fuimos hacia en fuegos Bueno, sin duda un trabajo interesante nada rutinario ¿cómo ha sido un poco la composición de la película en cuanto al guión los actores los extras cuéntanos un poquillo ¿cómo es ese mundo, no? Bueno, pues Lucy, la directora es también la guionista de la película y ella quería contar una historia desde el punto de vista de adolescentes de cómo sentían ellos y cómo vivían la ciudad y qué motivaciones tenían por ejemplo en esta historia para querer abandonar el país y marcharse a Miami porque muchas veces vemos en las noticias que la gente se marcha a Miami que quieren salir de Cuba pero quizás no sabemos tanto las motivaciones y qué hay detrás de todo eso entonces quería ya mostrar esa historia con esas relaciones entre ellos Bueno, la película ya se ha estrenado aquí la vamos a ver este fin de semana en Gol en Yamaguchi pero ya tiene muchos premios internacionales ¿verdad? Sí, la verdad que no nos podemos vamos, quejar ni en los mejores sueños hubiéramos pensado que íbamos a estar así pero sí después de estrenar en Berlín fuimos al Festival de Tribeca en Nueva York y ahí ya nos dieron tres premios mejor directoras actores y después bueno, ya hemos hecho todo el recorrido en festivales y ya el pasado verano se estrenó en Estados Unidos y luego ya fuimos a bueno, Francia, Alemania y ahora ya en España Sí, bueno, creo que fuisteis apadrinados por Spike Lee Sí, porque Lucy trabaja, no estudiaba en la Universidad de Nueva York y uno de sus profesores es Spike Lee entonces él siempre ha estado encima del proyecto y supervisando un poquito y nada quiso presentarle la película en Nueva York Sí, bueno en Francia y Alemania ya se ha estrenado ¿qué dicen las críticas? Pues la verdad que fundamentalmente que se valen de la película Pues el público la verdad que lo ha acogido muy bien cuando estábamos bueno, en las presentaciones y en los festivales y así la verdad que bueno, la respuesta que teníamos del público era muy bonita se conectaba muy bien con la historia y la sentían y la verdad que era muy bonito ver también cómo respondían ante la historia La música nos ha llamado muchísimo la atención ¿y la fotografía? Pues la música es original para la película la hizo Lucy y porque quería que la letra pues tuviera que ver con la historia que la acompañara y que fuera como una parte más en la película La verdad es que tiene bueno, un encanto especial ¿no? Lo cierto es que la directora cuéntanos un poquito acerca de su trayectoria ¿ella vive en Madrid actualmente? ¿pero es americana? No, no ella vive en Nueva York y es de Londres ¿es de Londres? Es de Londres eso es ella bueno, había estudiado política, economía y filosofía en Oxford pero bueno viene de una familia de cineastas y tenía lo del cine dentro y se fue a Nueva York a estudiar cine y allí es como empezó todo este trayecto con la película Ajá ¿piensas seguir este camino Maite? ¿piensas continuar en labores de producción en otras películas? ¿ves un camino posible quizá? ¿tú que no sé si has estudiado has estudiado aquí en la Universidad de Navarra ¿verdad? relaciones públicas comunicación audiovisual publicidad en ese caso ¿ves fácil un camino así en el mundo del cine en producción? bueno la verdad que es un proceso es un trabajo un pelín complicado porque el cine siempre lleva mucho tiempo hasta que salen las historias y bueno pero es muy bonito no sé ya veremos ¿con qué directores te gustaría trabajar si se pudiera elegir? ¿no? la verdad que no sé ¿nacionales o internacionales? no sé la verdad que no es tanto el director como las historias quizás a veces no sé historias que te llaman la atención y que no sé que son muy cercanas la verdad que no sé mientras llaman las historias quizá que los directores claro ¿y cómo has visto la realidad cubana con múltiples historias bueno de cubanos que se quieren quedar que se quieren marchar que ven Estados Unidos como una frontera inaccesible por otro lado accesible pero con complicaciones ¿cómo lo ves? la verdad que es un país complejo por eso mismo porque cuando cuando llegas ves una ves cierta realidad pero según vas conociendo llegas quizá hasta a entender menos hay muchísimas historias hay muchísimas situaciones personales que ves que no logras entender muchas veces que otras y la verdad que es complejo sí Maite estamos viendo imágenes que nos habéis cedido algo que os agradecemos porque tenemos todo este material gráfico que nos acompaña cuéntanos un poquito lo que estamos viendo dónde estabais ahí cuéntanos mira pues justo ese es el edificio más alto de La Habana donde puedes ver eso toda La Habana a tus pies además en La Habana hay una parte que es de colinas y estamos ahí en lo alto de una colina la verdad que cuando lo ves allí toda la ciudad a tus pies es impresionante con todo el color que tiene la luz y la energía de la gente en la calle también es impresionante sí bueno la energía que se manifiesta en esas sonrisas constantes la verdad sí la verdad que la gente es muy abierta y vive mucho en la calle tienes esa tradición y esa cultura de estar con sus amigos con sus vecinos pero vivir en la calle sí ¿habías estado anteriormente en Cuba? sí había estado pero bueno de vacaciones claro otro concepto en este caso así es bueno pues ¿hubo problemas? porque ¿cómo está la situación de la cinematografía en la isla? ¿tuvisteis algún problema a la hora de elegir alguno de los lugares en los que rodar? ¿o no? ¿hay facilidades? ¿cómo está un poquito? porque es una isla llena de arte y de artistas pero a veces con dificultades de todo tipo ¿habéis tenido vosotros algún obstáculo? a ver no fue fácil porque no tienes todos los recursos que te gustaría en cuanto a las cámaras las tuvimos que llevar luego no había allí no hay laboratorio teníamos que salir con el celuloide a Toronto pero en cuanto a la gente y así la verdad que nos lo puso muy fácil nos ayudaba todo el mundo en la calle estaba encantado de participar en la película y eso la verdad que fue un gusto sí bueno para quienes quizá te miren con bueno con gran interés por la oportunidad de trabajar en el mundo del cine muchas personas que estudian relaciones públicas publicidad comunicación audiovisual o cine pueden mirar desde luego con interés esta posibilidad que te ha brindado la vida laboral la trayectoria ¿dónde? ¿dónde hay que ir? ¿cuál es el lugar en el que hay que estar para poder ser seleccionado y tener pues no solo la suerte sino sin duda alguna también los conocimientos que seguro atesoras ¿cuál es la ciudad quizá a la que hay que mirar si quiere uno trabajar en producción cinematográfica? pues la verdad que no te sabría decir quizá en grandes ciudades tengas más oportunidades pero bueno al final también es si tienes una historia y consigues tener no sé una meta es seguirla estés donde estés o sea que si estás en Pamplona se puede conseguir igualmente si estás en Echar y que yo sé Echar se puede conseguir igualmente así que no sé al final es seguir el sueño que tú quieres tener claro el objetivo Maite Artieda Barroso es de Charriaranaz y nos acompaña hoy nos alegra contar contigo Maite que tengas mucha suerte veremos la película por supuesto y nos haremos un poquito a la idea de cuál ha sido ahí tu mano gracias suerte de verdad hasta pronto bueno pues una historia interesante una noche que se centra como ven ustedes en esa relación vital en Cuba veremos este fin de semana en los cienes Yamaguchi ahora hemos mirado hacia Bruselas estos días ya saben que hemos estado allí un equipo de Navarra Televisión ha estado en el Parlamento Europeo allí se ha presentado el libro Relatos de Plomo el coordinador de política antiterrorista Gilles De Kershoff ha conocido el proyecto Relatos de Plomo de manos de la presidenta considera que deja claro que el terrorismo no es un asunto de ideas sino un asunto criminal por eso es importante contar la historia como ocurrió para que los jóvenes comprendan que el terrorismo no tiene nada de lucha sobre ideologías sino que son crímenes Barcina ante las más de 75 personalidades presentes en el Parlamento Europeo aboga por derrotar política y socialmente al proyecto totalitario de ETA el libro Relatos de Plomo constituye la primera publicación histórica que recopila los actos terroristas cometidos por ETA en Navarra entre los años 1960 y 1986 tenemos que trabajar para demostrar que la vida y la libertad que durante 50 años nos robaron no fue en balde que mereció la pena resistir y dejar bien claro a los terroristas que el miedo al que nos sometieron no sirvió para nada un asesinato siempre es noticia pero su eco informativo se extingue en pocas semanas sin embargo hay personas que se despiertan con ese titular un día y otro para ellos el crimen que en su día abrió los telediarios fue además el comienzo de una vida difícil y anónima la presidenta ha asistido en Bruselas al plenario del comité de las regiones el número 106 la asamblea que da voz a los entes locales y regionales de Europa bueno pues ahí tenemos ese libro relatos de plomo en Bruselas y también en Bruselas desde luego se ha hablado y mucho estos días del autismo allá ha estado Silvia Norente la alegría muda de Mario el libro de Amaya llega hasta aquí hasta el Parlamento Europeo en el Día Mundial del Autismo para concienciar sobre esta enfermedad una alegría muda que se contagia también en Europa la fuerza la tenacidad y la lucha de una madre Amaya Arif reflejada en un libro que narra su historia y la de su hijo Mario con autismo yo sé que a veces no sabes si reñirme si enfadarte si zarandearme o si morirte yo como tú hace unos meses quería hablar y solo podía gritar en silencio ahora por fin los dos podemos hablar gracias mamá porque Mario ha conseguido hablar lo contó su madre en este acto en la sede del Parlamento Europeo ante las más altas instituciones donde también abogó por la detección precoz del autismo yo creo que en Navarra ahora mismo estamos probablemente la comunidad puntera en intervención terapéutica en autismo pero en Europa no es así Francia es un país que está súper atrás en autismo Alemania y Reino Unido sí que van bien en autismo en cuanto a intervención terapéutica pero todavía hay muchísimo que hacer en cuanto a detección precoz y que conozcamos todos qué es el autismo y cómo se trata una persona con autismo la emoción de un acto que invadió a todos los presentes muchos de ellos Navarros desde la presidenta del gobierno el vicepresidente Sánchez de Muniain o la periodista Marilo Montero que presentó este acto y el cantante Serafín Zubiri creo que es probablemente el acto más bonito que he organizado y el acto más bonito que he participado en toda esta legislatura pero según algunos colegas míos uno de los actos más entrañables desde hace muchos años que se han celebrado en el Parlamento Europeo su música puso el punto y final a un acto sobre el autismo un trastorno que afecta a uno de cada 150 niños entre ellos Mario su historia su capacidad de superación sirve de ejemplo a otros niños y sus familiares emotivo sin duda alguna ese libro relacionado con el autismo la alegría muda de Mario hablamos de cine o seguimos hablando de cine y en este caso con nuestro crítico Fermín Martínez ¿qué tal Fermín? buenas tardes buenas tardes muy bien bueno pendientes de Maite Artieda ¿verdad? que nos ha hablado de esta película la noche sí, sí es el estreno un poco de la semana luego vienen todos los demás así es bueno pues tendremos buena nota o tomamos buena nota de esta película con sello navarro y ahora hablamos del desconocido del lago drama, romance, homosexualidad son las claves ¿verdad? sí, sí la verdad es que es una de las pelis así un poco raras ¿no? de este fin de semana a ver vienen una serie de películas que además se van a estrenar en versión original muy independientes películas muy pequeñitas y esta es una de ellas una película además que viene con viene con bastantes premios viene con el premio se llevó en Sevilla en el Festival del Cieno Europeo de Sevilla llevó el premio a la mejor película viene también del Festival de Cannes donde se llevó el premio al mejor director incluso la revista Calles du Cinéma la revista francesa la elegía como una bueno en el top 10 de películas del año 2013 estas películas del año pasado la elegían el primer puesto vamos a ver el tráiler Fermín ¿te parece? vemos el tráiler así lo comentamos con más detalle y seguimos con Fermín Martínez ok el tráiler no 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 ¿Qué pasa con el culo en la vida? No es que el culo y la clima. ¿Tienes venido solo hoy? Estreno de fin de semana. Sí, tanto ponía ahí los lesiones recuptibles, ¿no? Esta revista francesa decía, obra maestra, bueno, no es para mí esa obra maestra que nos han querido vender, pero sí que es una peli ciertamente interesante, está ambientada en una especie de lago, en el sur de Francia, como uno de estos tantas calitas que uno se puede encontrar cuando viaja por Francia, pero eso sí, es un lago de ambiente homosexual, es un lago donde va la gente un poquito a ligar, la gente del ambiente, gay, de encuentros, de matorrales detrás, etc. Entonces la película nos va a narrar eso con mucha tranquilidad, en muy pocos parajes naturales, hasta que hacia un momento de la película, que no quiero contar demasiado, se va a producir un asesinato. Entonces, como en las películas estas de Hitchcock, que la compara mucho con Hitchcock, hay un evento, se desata un asesinato, que va a ser lo que nos lleve la película hasta el final con ese ambiente de misterio, ¿no? Muy buena. Película interesante para mí. Interesante. Versión original, además. Versión original, perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente película, Francis, francesa. Ah, eso es, la película hipster de la temporada, ¿no? Están diciendo, una película en blanco y negro, rodada a la manera de los cineastas de la Nouvelle Vague, ¿no? Pues uno lo ve y se puede acordar de las pelis de Godard, se puede acordar de las pelis de Truffaut. Tenemos a los personajes así también, bueno, esta mujer así como muy histriónica, ¿no? Es Greta Gerwitz, una mujer que viene del cine, del cine independiente, la escena independiente neoyorquina, para un director que es Noah Baumbach, director americano también, la película es un poco francesa, tenemos una producción francesa con director neoyorquino, etc. Director Noah Baumbach, que viene también de una escena bastante peculiar, ha dirigido algunas películas, pero sobre todo por lo que a mí me ha gustado siempre es porque, bueno, por su faceta de guionista, que lo es también en esta película, ha hecho películas de Wes Anderson, que ahora mismo están en los cines, bueno, triunfando con el Hotel Budapest, con el Gran Hotel Budapest, desde el que no va a haber ocho apellidos vascos ahora mismo está yendo a ver Garanto del Budapest. Hizo el guión de otras películas de Wes Anderson, como Life Aquatic, como Fantástico Mr. Fox, mis dos pelis favoritas de Wes Anderson, y bueno, pues aquí en la historia de una bailarina, está Greta Gerwitz, una bailarina de 27 años, que a sus 27 años ya un poco talludita la mujer, decide, bueno, mira quién habló, no voy a hablar de mucho, pero para ser bailarina, efectivamente. Quiere dedicarse a lo que toda su vida ha deseado, que es ser bailarina, y la edad no va a ser un impedimento para ella. Es una película bastante independiente y, bueno, una de las películas así curiosas de la temporada. Yo creo, pues eso, una película, le dicen despectivamente para modernos, pero bueno, yo tengo muchas ganas de verla, así que o soy un moderno o es que la película realmente merece la pena. Muy bien, bueno, pues continuamos con Noé, nos situamos ya en el género fantástico, hablamos del cine épico, de religión, Biblia... Sí, y es que es la peli rara de la semana, es la historia del arca de Noé. Ajá, vamos a ver el trailer, porque esta película la verdad es que es curiosa. Llama la atención, sí. Vamos a verla. Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia, así que debe destruirnos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? No me protejo de ti. Estos hombres están conmigo. ¿Y tú estás solo y osas desafiarme? No estoy solo. Cuando vengan, serán muchos y estarán desesperados. ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. ¡Toma del arca! La elección está en tu mano, Noé. Ya empieza. Bueno, el diluvio universal, el arca de Noé, los pecados en la tierra. Uno coge la Biblia y dice, pero si ya están ahí todas las aventuras, ¿para qué me voy a inventar una historia nueva? Si ya está. Además, está dirigida por Darren Aronofsky, que es un director que a mí siempre me ha interesado mucho desde sus primeras pelis, incluido desde Piff, En el caos, y a las últimas, pues El luchador, con ese Mickey Rourke, súper mayor, súper demacrado, con El cisne negro también, que era otra película, pues que a mí me pareció un peliculón. Y ahora se ha decidido por la historia del arca de Noé. Lo que más me llama la atención han sido unas declaraciones que hacía al respecto de la película, que decía, hablaba de que Noé había sido el primer ecologista de la historia y que además había sido la primera persona que había cultivado sus viñas y se había hecho su vino y se había emborrachado por primera vez. Esas son unas declaraciones bastante frikis para una película que uno no sabe muy bien por dónde abordarla. Sabemos que es la historia del arca de Noé, que está en Russell Crowe, que está en Tony Hopkins, que está Emma Watson y que está Jennifer Connelly. Y bueno, todo lo demás, sorpresa, la verdad. 130 millones de dólares han gastado en la película, es una súper producción. Entonces, no sé, no sé si la película estará más cerca de los 10 mandamientos o estará más cerca de otro cine un poco más, no sé, recuerdo que Darren Aronofsky hizo también La fuente de la vida, que era una película, no sé, más espiritual, más, no lo sé, bueno, muchas incógnitas. Curiosa, ¿no? Muy curiosa. Desde luego, sí. Crónicas diplomáticas es otro de los estrenos del fin de semana de Bertrand Travernier. Sí, y además es una película que bastante gente la pudo ver hace unos meses en ese ciclo de Donostia, San Sebastián. De Donostia, Pamplona. De Donostia, uy, pero sí. San Sebastián y Pamplona. Vaya redundancia, ¿no? Eso es. Son Sebastián y Pamplona. Eso es. Que se vieron todas las películas un poco, pues las películas que eran de golem y que se habían visto en San Sebastián, ¿no? En el festival. Entonces, ahora ya, por fin, varios meses después, tiene el estreno normal, también en versión original, subtitulado al español, y una película basada en un cómic bastante conocido en Francia, bastante famoso. Tiene una edición en España, pero todavía fui a una librería y estaba ahí entre las novedades. Comet de Christophe Blaine y Abel Lanzac, que lo que hacían era una sátira sobre el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, ¿no? La película, bueno, tenemos este actor así bastante histriónico, pero todo el mundo sabe que cuando estamos viendo a este hombre se estamos hablando, aunque no se habla, aunque no se dice de Domenic de Villepal, ¿no? Bueno, un hombre sobre el cual se ha hecho más cine. Había una película en la cual también quedaba retratado bastante también cómicamente, en aquella película de Nicolás Sánchez Arcosí, y bueno, pues parece ser que este hombre tiene una personalidad un tanto peculiar, un tanto peculiar, y que además, bueno, además de histriónico, pues en la vida privada y en estas cosas de la vida del Eliseo, ¿no? Pues era un tipo bastante peculiar. Entonces, en tono de comedia disparatada con este personaje, la historia de este ministro de Asuntos Exteriores y de su, pues una especie de ayudante novato del gabinete de comunicación que va a estar ahí un poco cubriéndole todas las meteduras de patas. Y que le redacta los discursos, entre otras cosas. Eso es, eso es. Entonces, bueno, película peculiar, una comedia de un tabernier, pues bueno, uno de los directores clásicos de cine francés, al que, bueno, pues hacía tiempo, ¿no?, que no se le reconocía una película como bien, no sé, yo creo que ya pues unos cuantos años, un hombre que además tiene ya 72 años, lleva haciendo películas desde los 70 y que, bueno, yo creo que necesitaba ya de una película en la que tuviera un poco de reconocimiento, porque bueno, ha seguido rodando sin parar, pero bueno, no se le hacía mucho caso, ¿no? Bueno, ahora coches, automovilismo, venganza, videojuego en 3D. Sí, sí, bueno, pues Need for Speed, bueno, para los jugones de los videojuegos, la saga Need for Speed es la gran saga de coches, bueno, seguro que entre los más jugones esto me lo discutirían, pero bueno, es de los juegos de coches, es de los más conocidos. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues coger un videojuego que tiene además un montón de secuelas, ya perdí la cuenta hace muchos años, y hacer una adaptación al cine. Bueno, era lógico, es decir, llegamos unos años en los que la saga esta de Fast and the Furious a todo gas, yo creo que la última de la que hablamos aquí era de la sexta parte o de la séptima parte, y siguen triunfando, ¿no? Tenemos también en la mente, en la cabeza, pues el drive de Ryan Gosling, que era una gran película, dos películas, una la que tenía el favor del público y otra la que tenía el favor de la crítica. Yo creo que esta película va a ser más del favor del público que de la crítica. Lo que han hecho es coger a Aaron Paul, que es ahora mismo todo un valor en el cine norteamericano, después de terminar Breaking Bad, ese personaje Jesse Pinkman, además terminaba en Breaking Bad, casi casi de los últimos planos de la serie del final, era Jesse Pinkman corriendo con el coche, ¿no? Bueno, no es el mismo personaje, sino que es la historia de un tipo que, bueno, trabaja como mecánico de un taller y que participa en carreras ilegales de coches de gran cilindrada clásicos. Entonces, bueno, sin sorpresas, película de aventura, de coches, de carreras de coches, es, bueno, un poco lo que vemos. Lo que vemos, más o menos. Y bueno, sí destacar que está Michael Keaton, que últimamente lo estábamos viendo poco y lo vimos hace poco también en un papel secundario en Robocop y que, bueno, siempre es un placer ver a Michael Keaton. Yo tengo una devoción especial por Michael Keaton, aunque haga películas como Need for Speed. Muy bien, bueno, nos quedamos con estos estrenos de fin de semana y apuntamos, bueno, desde Noé hasta este Need for Speed, hasta, bueno, pues el resto de los estrenos y añadimos, como quería decir, La Noche, ¿no? Esta película en la que ha trabajado la Navarra, Maite Artieda. Fermín Martínez, que pases un buen fin de semana. Igualmente. ¿Cuál eliges? Yo me voy a ir a ver Francesca, porque soy un moderno, ya sabes. Eso es. Bueno, dejamos a nuestro crítico de cine, que es un moderno, con el que discrepo habitualmente, pero bueno, gracias Fermín, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Ricardo Veitia nos está esperando en el plató de informativos y nos va a contar qué pasa en Navarra. Buenas tardes, Ricardo. Adelante. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Comité de Empresa de Cosca y Cobol ha aceptado un ERE de suspensión temporal de contratos para tratar de adaptar la producción a la plantilla en espera de concretar la viabilidad de la empresa, siempre y cuando no haya despidos. Hoy los sindicatos se reunían, por cierto, con proveedores para transmitir la confianza en el futuro de la planta. Se aceleran los encuentros y la toma de decisiones para tratar de salvar la compañía y, de momento, la que se ha tomado trata de adecuar la carga de trabajo a la plantilla. Ayer los datos del paro daban un respiro. Navarra creó empleo en los últimos 12 meses y pretende seguir haciéndolo en este año con las acciones que ha conocido hoy el Parlamento por parte del Servicio Navarro de Empleo. Casi 41 millones de euros que van a incidir en medidas para cualificar a los parados, para dar un impulso a los emprendedores y, en buena medida, para formar y llevar al mercado laboral a jóvenes de entre 16 y 24 años, uno de los sectores más damnificados por la crisis. Y el presidente de la COE, Juan Rosel, hoy en Pamplona, ha valorado positivamente los datos del paro conocidos ayer. Ha mostrado prudencia y ha señalado que hay datos importantes en cuanto a crecimiento económico para añadir que se debe seguir haciendo reformas. También se ha mostrado favorable a rebajar más el déficit para evitar problemas. Seis nuevos jóvenes de Pamplona detenidos hoy por su presunta participación en los incidentes del jueves pasado tras las manifestaciones de estudiantes. Tres son menores, se elevan a 15 las detenciones y no se descartan más. Y condenado un hombre a 16 años y medio de cárcel por tres delitos de abuso sexual contra tres menores de 13 años. La sentencia considera probado que el procesado se ocupaba de atender, por cierto, a una de las tres menores se aprovechó de su cercanía afectiva para abusar sexualmente de la chica y de dos de sus amigas. Y la presencia navarra en Bruselas, donde también se ha presentado la alegría muda de Mario, un libro sobre el autismo. La Asociación Navarra ha hecho llegar al Parlamento Europeo su mensaje a favor de la detección precoz. Osasuna se ha quedado sin margen para el error. El entrenador rojillo ha dado la convocatoria para el encuentro de mañana en Almería. Se cae Lolo por una rotura muscular, además de los sancionados lotiés y armenteros. Los rojillos son penúltimos y en los dos próximos choques se juega buena parte de sus opciones de permanencia. Pues nada más, Amaya. Con estos argumentos abordaremos la segunda edición de las noticias a las ocho y media. Que pases una feliz tarde. Gracias, Ricardo. Ahora vamos a ver el tiempo en las próximas horas. Veremos a ver si nos acompaña la primavera o no. Adelante. Mañana viernes, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos predominio de los cielos nubosos por la mañana, con posibilidad de algún chubasco débil, tendiendo desde mediodía a despejar los cielos y a desaparecer las lluvias. La cota de nieve se va a situar en torno a los 1.200-1.500 metros. En el este y sur, algún intervalo nuboso durante la mañana, tendiendo luego a despejar los cielos y a predominar el sol. En la zona occidental y centro, algo de nubosidad por la mañana y luego cielos poco nubosos o despejados y con sol. Las temperaturas máximas rondarán los 13-18 grados de media y las mínimas entre 6 y 8. En el resto del país, mañana viernes, esperamos cielos muy nubosos, con chubascos localmente moderados en el área pirenaica, Mallorca y Menorca. En el resto del día, posiblemente estarán acompañados de tormenta y tendiendo a intervalos nubosos y a remitir las precipitaciones al final del día. Aumento de la nubosidad durante el día en el noroeste peninsular, con lluvias débiles o localmente moderadas en Galicia, que pueden extenderse de forma dispersa a otras zonas del noroeste. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el sábado la probabilidad de lluvia será muy baja y además tendremos grandes momentos de sol. El domingo el tiempo será espléndido, con sol y temperaturas de casi 25 grados. Bueno, pues ahí nos quedamos, 5 y 20 minutos de la tarde, seguimos en directo, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida tendremos nuestro ¿Qué te cuentas? Un ¿Qué te cuentas? solidario. Deportistas navarros van a bailar al son de ritmos musicales de diferente calado de música en directo en un festival solidario que se organiza este fin de semana en el Auditorio de Barañain. Algunos de ellos van a estar hoy con nosotros y todas las partes implicadas en este festival divertido y solidario.